saludos amigos aquí estamos en la ciudad de comaná hoy es 4 de septiembre de 2024 y vamos a tener una conversación con el profesor rodolfo acosta el experto en electrónica instrumentación control automatización y ha venido desarrollando en estos tiempos un proyecto que seguramente les va a llamar la atención no le voy a adelantar más y ahora sí quisiera que el profe nos cuente un poco de lo que tiene por allí en el proyecto cómo se llama y que luego cuando tenga oportunidad nos comente sobre eso que está al lado suyo buenos días gracias por la oportunidad de dirigirme mediante este prestigioso canal de youtube que diriges a todos aquellos suscriptores y a todas aquellas personas que estén interesados en este este proyecto lo hemos denominado agricultura inteligente como plataforma educativa de investigación y de producción se trata de la incorporación de las tecnologías actuales en las diferentes etapas de la agricultura como es la germinación de la semilla el cultivo de las plantas la cosecha del fruto y también se ha incorporado el reciclaje de los de los desechos hemos seleccionado el cultivo hidropónico porque se adapta bien a los espacios cerrados por ejemplo una casa un apartamento una aula de clase no se requiere tierra no se requiere la luz solar simplemente en una pequeña bandeja con una solución nutritiva donde la raíz de la planta está sumergida y la luz solar la hemos sustituido por una luz artificial pero requiere entonces de bueno una electrónica y un control para poder mantener el nivel de luz y el tiempo de luz apropiado el nivel del nutriente la oxigenación de ese nutriente requiere entonces de esta parte electrónico este proyecto de agricultura inteligente lo queremos incorporar a todos los diferentes niveles educativos desde el nivel preescolar en el ciclo inicial hasta el nivel universitario en el ciclo inicial un niño con apenas 4 o 5 años ya bueno puede poner una semilla verla germinar verla crecerla crecer la planta e inclusive 4 o 5 semanas pudiera ya estar comiendo de esa planta ya en el ciclo primario el estudiante o el alumno ya puede entonces empezar a conocer variables como la temperatura variables como nivel como la humedad puede también participar en la fabricación de sus banderas de sus soportes para el cultivo en el caso de aquellos colegios que puedan poner al estudiante programar aquí la parte electrónica va a poder ser programable por el usuario por lo tanto el estudiante puede participar en la programación encender la luz encender la bomba y digamos hacer una introducción a la producción a la electrónica a su electrónica ya a la electrónica a la información a la electrónica a la programación a la informática ya a nivel secundario ya a nivel secundario pues ya un alumno empieza a ver biología química y por lo tanto ya esto le puede servir bueno para seguir creciendo el sistema de producción para la parte botánica, ver la fotosíntesis, en química pueden hacer ya la solución nutritiva, medir pH, medir electroconductividad, medir y además controlar la pH. Nivel secundario también pues ya pudiera estar creando todo el sistema de no base, todo el sistema de cultivo y de producción. A nivel universitario el estudiante ya empieza a participar en la aplicación de la inteligencia artificial para el reconocimiento de la planta, para el reconocimiento de la planta, el reconocimiento de la salud de la planta, puede mediante pequeños y económicos microscopios reconocer patógenos y poder actuar sobre ellos de manera automática. Una de las otras posibilidades que tiene el sector educativo es la creación de equipos para el análisis del nutriente, tanto de la solución nutritiva como del análisis nutricional del producto, de la cosecha. En el área de investigación, bueno, aquí los estudiantes pueden crear sus grupos multidisciplinarios, tanto de informática, botánica, economía, electrónica, bueno, para diferentes equipos que sean necesarios, tanto para prácticas como la parte de producción, de las diferentes etapas de cultivo. Una de las cosas importantes que tiene este sistema es que el estudiante mientras está aprendiendo, está produciendo su propia alimentación, su propia alimentación. Entonces, desde ya la primaria el estudiante comienza a aportar su grano de arena en la producción de alimentos. Este es un proyecto, se ha diseñado de manera que sea fácil de replicar, es decir, de copiar y pegar, simplemente copia, pega y entonces ya estaríamos ampliando la producción. En la parte de producción, por ejemplo, podemos colocar unas 250 plantas por medio metro cuadrado, lo que daría 500 plantas por metro cuadrado, 1000 plantas por 2 metros cuadrados, 10.000 plantas en 20 metros cuadrados, y escalando, más allá, podríamos llegar a un millón de plantas en un hectáreo, cosa que es casi imposible con los métodos tradicionales. Un colegio o una universidad pudiera ser capaz de producir su propia alimentación, tanto para estudiantes, trabajadores, para toda la tecnología ecuativa, y quizás un poco más allá, la comunidad alrededor de la misma zona, centro educativo. Bueno, Márcalo, si tienes alguna... Un comentario, pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Tengo curiosidad. Tengo rato viendo esa torre allí que está al lado suyo. A ver si nos comenta. ¿Qué tiene allí? Sí, bueno, aquí tenemos una torre, la hemos llamado torre, con cuatro niveles, en cada nivel entonces nosotros vamos poniendo una bandeja para el cultivo. Aquí tenemos bandeja de cuatro, sin embargo, cuatro plantas, es la bandeja que uno, la pequeña, es la que uno usa para probar la germinación de una semilla, donde requerimos pocos recursos. Sin embargo, está hecho para bandejas hasta de 20 plantas por nivel. Esto es cuatro plantas, cuatro niveles, estaríamos hablando de 80 plantas en este espacio tan reducido, ¿no? Estamos hablando de 50 centímetros por tránsito. Ah, esa es la parte donde están las plantas. Y arriba que hay, profe, esos aparatos que se ven arriba. Sí, adicional, bueno, si esto es el soporte de vida de la planta, esto es, digamos, la parte inteligente del sistema. O sea, aquí está el control, es un control que tiene su reloj calendario, en el cual, bueno, enciende la luz a las 6 de la mañana, lo apaga a las 10 de la noche, enciende la bomba cada cierto tiempo, tiene su Wi-Fi, es decir, los datos podemos verlos por internet o podemos tener Bluetooth también. Medimos y controlamos el CO2, medimos y controlamos la humedad, medimos y controlamos la temperatura del nutriente, medimos el nivel y controlamos también el nivel del nutriente en la bandeja. Entonces, eso es lo que tenemos, digamos, en este momento. Sin embargo, andan algunos proyectos en desarrollo que hablaremos un poco más adelante. Profe, tengo otra pregunta. Aquí vamos a conversar de esto. Digamos, profe, que alguien con un espacio disponible para la cimbra tradicional quisiera apoyarse en ese sistema solamente para la germinación. ¿Eso es factible? Sí. Aquí se puede utilizar solo germinar para luego trasplantar. Tiene una ventaja, por ejemplo, donde estamos, en el Pumanaque, que son temperaturas muy elevadas durante todo el año. Por ejemplo, la lechuga, pues no germina. Entonces, una forma, aquí la podemos germinar bajando la temperatura, en el cliente, en el momento, en la etapa inicial de la germinación, y, pues, hemos podido germinar el lechuga. Después puede estar, después que ya termina y la plántula tiene algunos centímetros, puede estar a una temperatura mucho más. Una temperatura bien, que es más, que alrededor de 29 a 30. Una pregunta muy particular, muy buena, que es de esto que estamos viendo. ¿Qué tenemos allí, profe? ¿Qué plantas son esas? Aquí vemos la albahaca. Utilizamos la albahaca, ¿no?, para nuestras pruebas. Bueno, además de dar un sabor, un olor muy agradable al ambiente, la utilizamos porque la albahaca germina muy rápido, ¿no?, muy fácil, no tenemos problemas con ella. Y nos enfocamos, entonces, en las pruebas y el desarrollo y las pruebas de los equipos, de los instrumentos. Entonces, ya cuando algo falla, ya no ocupamos tanto a la semilla, sino más bien a los instrumentos. Entonces, por eso es que usamos albahaca en nuestras pruebas. Ok, profe, ahí vemos, a ver si nos movemos por aquí, ahí vemos, como usted dijo hace un rato, cuatro niveles. Sí. Ajá. Digamos que, bueno, alguien se hace de ese sistema que tiene usted allí, ¿está restringido eso a hacer un solo cultivo? Digamos, albahaca en los cuatro niveles, ¿tiene que ser así? No, no, no. En cada nivel puede poner cualquier planta que se haga de este sistema. Sí, puede tener lechuga, de vaca, puede tener otras hortalizas en los diferentes niveles. Es más, puede también tener bandejas diferentes. Aquí poder tener una de cuatro, porque, bueno, quiere probar la semilla, mientras en el segundo nivel están cosechando lechuga, en la otra están cultivando espinacas. Entonces, les puede estar, cada nivel es independiente del otro. Cada nivel es independiente. También, esta torre, bueno, ya hemos dicho, para máximo 20, sin embargo, ya estamos fabricando la de 50, 50 caballidades para 50 plantas por nivel. Eso nos llevaría a 250 plantas en medio cuadrado. La altura máxima la hemos considerado 2,4 metros. Cinco niveles en 2,4 metros. Esa altura máxima la hemos escogido, bueno, porque los apartamentos, como nada, tienen como mínimo 2,4 metros. Las casas pequeñas tienen como mínimo 2,4 metros. Esto está hecho para que se pueda usar en un salón de clase con sus alumnos, pero, bueno, una familia que quiera cultivar plantas en su propia casa, en su propio apartamento, pues ya sepa que va a entrar fácilmente en un espacio. Tener en un espacio de un metro cuadrado unas 500 plantas. Resulta bien, bien interesante, eso último que dijo. Sí, y lo importante, sin tierra ni sol. Ajá, qué bien. Profe, allá veo otra cosa distinta a lo que usted ha estado describiendo. ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos allá? Aquí tenemos otro sistema de cultivo también, un hidroponio. Este es, uno le dice, por irrigación y pesado. En realidad son unos vasos donde tiene ocultado como un soporte para la planta, un sustrato, y este permite cultivar plantas de mayor tamaño, mayor altura, más robustas. Entonces, esto puede ir creciendo en altura, podemos poder tener tomate, aquí tomate. Sin embargo, esta arquitectura es más general, esta arquitectura es más general, porque va a depender de la planta, entonces, si es una planta muy grande, bueno, usaríamos unos vasos mucho más grandes, unos tanques mucho más grandes, pero el sistema de alimentación, el sistema de control, todo eso va a ser, es idéntico. Simplemente, pues, estaríamos escogiendo cuáles son los vasos apropiados o los tanques apropiados que puedan soportar la planta, y así pudiéramos tener lechosas, pero entonces necesitaría un tanque mucho más grande. O sea, pudiéramos decir que con variar unos parámetros, unos pocos parámetros, se adecua ese sistema a distintos cursivos. Sí, lo que habría es que diseñar y probar el soporte que va a, bueno, el soporte que va a sustentar el cuerpo de la planta, luego hay que considerar que si la planta tiene frutos y va a tener más peso, hay que considerar todo eso. sin embargo, lo importante acá es que la parte de control, la metodología que vas a aplicar para nutrir esa planta, va a ser la misma. El mismo esquema para distintos cultivos. Variando, ah, ok. Ya, bueno, eso es una de las cosas que pudieran cubrir en las universidades también, pues, este, los liceos, las universidades, crear aquel soporte para plantas muy, muy grandes. Bueno, bueno, eso es cuestión de, uno aquí es, uno tiene que probar, bueno, chiebra o coco, bueno. Bueno, ponerse el riesgo, pues. Sí, claro. ¿Entiendes? Eso es la universidad, eso es el emprendimiento, la innovación, bueno, hay que ponerse. Estudiar posibilidades, diría. Estudiar posibilidades, y si falla la primera vez, no lo consideras un fracaso, consideras un ensayo del cual siempre aprendes algo, ¿no? Siempre hay un aprendizaje. Siempre hay un aprendizaje. En la experiencia, claro, sí. Te reúnes con otro, invistas a otros que participen, formas un equipo multidisciplinario, bueno, si tú eres electrónico, invistas al botánico, invistas al informático, y así podemos hacer muchas cosas entre todos. Podemos hacer muchas cosas entre todos. Y publica, pues, por supuesto, los resultados. Yo creo que hay que ir luego más allá. Bueno, mira, resultó cómo llevamos este conocimiento desde primaria hasta la universidad y cómo lo regamos por todo el mundo. ¿Cómo hacemos para que eso luego sea, que sirva a la sociedad? Bueno, ¿cómo empezamos a producir, por lo menos para que la comunidad de la universidad, desde la institución donde estudiamos, pues, se pueda aprovechar, pueda alimentarse de allí? ¿Cómo hacemos y cómo creamos un sistema de producción que, bueno, pueda servir también para la comunidad que rodea a nuestras universidades? Bueno, la verdad es que esto, a mí en lo particular, me parece bien, pero bien interesante. Súper interesante por distintas razones. Uno, por el aspecto, vamos a decir, científico, tecnológico, de ingeniería que lleve este involucrado, per se, pero esa otra vista que está cubriendo de la parte alimenticia y de producción, cúchale, eso, en estos tiempos, a cualquier país, es una de las necesidades que tienen que cubrirse, por las necesidades alimentarias. Entonces, yo de verdad que lo felicito por esta iniciativa y esto, que a veces muchas cosas se quedan en idea, pero ahí vemos cosas que están funcionando y vemos la, ¿cómo se llama? Esto está, ya, usted diría, ¿a qué nivel está esto? ¿Eso es un prototipo solamente? ¿Falta afinar? ¿Eso puede funcionar tal cual? Dígame algo, porque, y le voy a hacer otra pregunta luego de que me responda eso. No, ya esto está listo para empezar a cultivar. Si yo puedo poner, por ejemplo, de 20 plantas, que es lo máximo para esta área, por nivel, bueno, y ya tener 80 plantas en proceso de cultivar. Por ejemplo, te puedo dar un caso con la ruaca. Allá a las seis semanas, ya puedes estar cortando tu hoja y hacer tu batido, así, un batido verde, por ejemplo, ¿no? Puedes usarlo para cultivar tu comida. ¿Esas plantas tienen seis semanas de haber nacido? Estas ya tienen tres meses, pero... ¿Y por qué están tan pequeñas? Porque ya desde los dos meses hemos estado cortando y es increíble, hoy es asombroso. Después que tú cortas, ¿cómo tan rápido vuelven a estar arriba y cada vez con más hoja y con más entusiasmo de seguir produciendo, yo creo que una de las cosas que pudiera tener la planta aquí es que están como más contentas también antes que estar en un cultivo típico, ¿no? De tierra y... El tradicional. Sí. Aquí no hay, no ves insecto a los alrededores. Sí. Se ve bien, bien, bien nutricional. En todo caso, si llegara a un sancurito por ahí es fácil de controlar. Exacto, ¿no? De vez en cuando se aparece, pero aquí en Cumaná, como eso es tradicional, conseguir sancuros por todos los países. Ajá, profe, esta era la otra pregunta que quería hacerle. Ya eso que tiene allí, tiene su funcionamiento para la producción, pero usted habló de otro crecimiento, investigación. ¿Cuáles son los planes, primero, inmediatos, para ese sistema que tiene allí? ¿Qué le va a incorporar? Sí, bueno, estamos actuando en dos, en dos sentidos, haciendo la torre para bandejas de 250 plantas, o sea, 50 por nivel. Y por otro lado, en la parte de equipamiento, estamos empezando a aplicar la inteligencia artificial. Si tenemos ya la ruta, pues, ya tenemos la ruta marcada para la incorporación de la inteligencia artificial en el análisis de los nutrientes. En el análisis de los nutrientes. Ese es un metálogo. Lo otro es la, se está terminando un reactor químico, que es el que nos va a permitir preparar la solución nutritiva de manera automática, y alimentarlo a la santa y hacer las correcciones automáticas, sin la presencia del ser humano. Estoy ya pensando en la parte de producción. Cuando esto es pequeño, uno, pues, lo atiende directamente. Pero cuando estás hablando que en un espacio pudiera tener mil torres de ETA, entonces, hay que pensar en ir creciendo toda la parte de automatización. Como dije, el sistema de análisis de nutrientes mediante la inteligencia artificial nos va a permitir hacer un análisis previo, previo, antes de entregárselo a la planta, y un análisis a posterior, después que ya la planta, bueno, ha consumido sus nutrientes. Y así podemos ver qué es lo que realmente está absorbiendo y qué no está absorbiendo la planta. O sea, se pudiera caracterizar cada cultivo con ese tipo de análisis. Sí, efectivamente, también. Tabular, se pudieran crear tablas. Bueno, ya existen tablas, entiendo, ¿no? Pero se pudieran afinar esas tablas. Se pudieran afinar. Bueno, profe, aquí voy a hacer algunas aseveraciones para luego hacer una pregunta. Corríjame cualquier imprecisión. En esta etapa del desarrollo de su proyecto, ya usted tiene un prototipo funcional en el que se puede producir una especie que se seleccione. ¿Cierto? Sí, ya estamos, por ejemplo, estos funcionarios están en la etapa de fabricación de esta torre. Está entrando, pues ya a partir de ahorita se puede entrar a la etapa de producción, de fabricación. A la etapa de fabricación de la torre. Podemos fabricarla para poderla poner a producir alimentos. Ajá. Al cultivo ya. Y aquello que está allá, profe, es distinto. Tanto este sistema como el sistema de base. Ahí está todo lo que se refiere al soporte de vida, la estructura física. Está los equipamientos, el equipo electrónico, sensores. Está los programas, todo el software. Como ya le dije, inclusive, tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth. Puedes ver eso por el celular y mantenerte al día con la información que él te va a entregar. Adicionales, algo que no he hablado. Tiene también una memoria SD donde se van registrando cada cinco minutos todas las variables que se van a medir. Así para cualquier problema o para control de calidad, puedes ver el registro y eso te permite, bueno, generar informes de control de calidad de cómo está marchando tu proceso. Ok. Eso es la parte específica de la posibilidad, pues ya de la etapa que está de fabricación. De fabricación. Ok. Y también recuerdo que usted habló de la incorporación de otros, me parece, instrumentos, como fue que los llamó. Pero eso pareciera que se crea cierta independencia entre lo que sería el proceso de fabricación de torres como el que tiene ahí al lado de ustedes, de usted. Esta que está acá y esta que está acá, sí, por una parte. Y la otra sería la investigación de los siguientes instrumentos que se utilizarían para el control de otras variables como, no sé, patógenos y etc. Sí, ya aquí empieza una bifurcación. Por un camino está la fabricación de los equipos que ya están existentes, que ya existen, que están funcionando. La otra, el otro camino es, y deberá ser paralelo, es la investigación, desarrollo de los nuevos instrumentos inteligentes, bueno, que van a complementar todo el sistema. Estamos hablando de análisis de nutrientes, visión artificial, la parte de robótica, todo eso requiere, pues, recursos, tanto humanos, tiempo, materiales. Y era ahí, en esa etapa, pues, ahí hay que buscar un financiero, un sofá. Ajá, entonces, otra vez, corrígeme, porque estoy interpretando. En este momento, para su proyecto, para el desarrollo de su proyecto, incluyendo esa bifurcación que usted habla, le serviría muy bien, subvención para la fabricación, ¿sí? Sería eso. Y, por otra parte, subvención para la investigación del proyecto, digamos, de la parte de investigación que también usted mencionó recién. Cuando me pregunta, profesor Juan Carlos, sobre financiamiento para esto, para la fabricación, efectivamente, sí nos hace falta financiamiento para la fabricación, porque uno requiere comprar materiales, requiere comprar algunos equipos y herramientas y pequeñas máquinas, que te van a permitir fabricar estas cosas de manera mucho más rápida y económica, para poder avalatar los puntos de fabricación. Ok. Bueno, profe, este, de verdad que me ha parecido bastante agradable esta conversación. Bueno, vamos a ver si, y si se le ocurre algo nuevo, podemos volver a agregar. Este, bueno, no me queda sino felicitarlo, profe, por esa iniciativa, poco frecuente en el sentido del esquema de trabajo que ha escogido, y que ya tiene algo tangible y funcionando, ¿sí? Eso, eso le puede alegrar a cualquiera que escuche esto, digo yo. Y, bueno, por acá no me quedan más preguntas en este momento, sino, como le digo, insistirle en que lo felicito por estos, por estos lobos. Gracias, profesor Juan Carlos, repito, esa confianza que ha depositado en lo que estamos haciendo, esa, inclusive veo que estamos muy contentos, espero que, bueno, más gente de las universidades puedan apoyar, formar parte de este grupo, porque recuerden que la idea con esto es llevar, ¿no?, a todo el sistema educativo, y que, bueno, los profesores de todas las universidades donde trabajamos puedan incorporarse a esa tarea. Se me ocurre una pregunta final, profe, ya con esto pudiéramos cerrar. Bueno, si usted, si a usted lo pudiera escuchar, alguna entidad del Estado, algún ministerio, algún ministro, ¿a quién, qué le diría usted, a cuál o a cuáles personas con poder de decisión? ¿Usted tendría algunas palabras para ello? Bueno, mira, de manera general, estamos en Venezuela, ningún proyecto social va a ser sustentable si no se atiende a lo que se llama la pirámide de Marló. La pirámide de Marló es una pirámide donde, de todas las necesidades del ser humano. En esa pirámide la base, la base es la alimentación, el aire, agua, salud. Sí, eso es lo primero que hay que atender. Luego está la educación, entonces, esto lleva, esto va justamente a atender esa base, esa base, la alimentación y la parte educativa. Si, bueno, está, bueno, ganando por todos los lados. Y eso va para cualquier forma de gobierno que pueda escuchar y ver sobre la implementación de este proyecto. Bueno, esto, pues, esto está pensado justamente para masificarse tanto en la parte educativa como en la parte de producción. En cualquier institución pública o privada pudiera haber cosas de estas produciendo hasta como adornos y al mismo tiempo productivas. Por ejemplo, en Japón, las empresas privadas, bueno, ya tienen cultivos por todos sus alrededores que embellecen, pero al mismo tiempo están produciendo alimentos. Ellos tienen muy pocos espacios y lo están haciendo. En Venezuela, bueno, con estas dificultades, yo creo que todo el mundo tiene que poder ser de la parte productiva, sobre todo de la parte de la alimentación. Muy bien. Una última, última pregunta, profe. Vamos a ver. Y a los empresarios, a los dueños de empresas privadas, ¿usted los invitaría también a que participaran de alguna manera? Bueno, sí, dos, este, hay en dos vertientes. Una, a que juntos podamos llevar estas cosas a la escuela. Sí, cuando yo digo a la escuela, todo tiene un costo, una bandera tiene un costo, hay materiales que hay que comprar, eso no lo va a hacer ahorita una escuela. Entonces, el empresario puede, digamos, patrocinar la incorporación de esto a la empresa. Eso es por otro lado. Pero, por otro lado, oye, si lo tienen en su empresa, mira, están también participando a la generación de su alimento, de su alimento, la generación, participar en la generación de los alimentos de los trabajadores. Si tienen un comedor en las empresas, bueno, también les sirven, generan parte del alimento que les sirven a sus trabajadores. Tienen múltiples, múltiples aplicaciones. Al fin de cuentas, siempre es bueno estar aquí. Aquí tenemos la tradición de que en nuestros jardines, en nuestros espacios libres, siempre estamos cultivando algo. Bueno, esto, digamos que es un nuevo nivel, porque aquí estamos produciendo dentro de los espacios cerrados, y segundo, produciendo mucho más cantidad, mucho más cantidad. Ahí estamos con la parte de los interesantes. Bueno, profe, muy bien. Otra vez, saludos. Y bueno, vamos a seguir en esto. Y esa última parte me parece bien interesante, eso de que la productividad de un sistema como este, de hidroponía, es mucho mayor, según me entiendo, corríjame si no es así, que el cultivo tradicional. Sí, así es. Aquí se puede, según los estudios, las cinco veces lo que puede producirse en un sistema clásico. Bueno, está bien, profe, ahora sí, ya listo. Si no, nos vamos aquí el año que viene. Un saludo. Hasta luego, pues. Gracias.